serán los videos sobre velocidad, rapidez y agilidad, en el cual voy a hablar de agilidad, los métodos de entrenamiento y evaluación. Les recuerdo una vez más, que son los comentarios al material de estudio de mi cátedra en la Licenciatura de Educación Física de la Universidad de FASTA, que se utiliza en los contenidos, está disponible en la descripción del video, les dejo el enlace. En realidad, métodos para el entrenamiento de la agilidad no hay, pero tomando el método de la habilidad de repetir sprint con cambios de dirección, podemos delinear los componentes de la magnitud de la carga con estos datos. Respecto a la intensidad, va a ser all out lo máximo posible, voy a hacer un comentario después, verán ahí lo que voy a ampliarles. La duración por repetición va a ser de 3 a 10 segundos, el volumen en series y repeticiones de 1 a 4 las series y de 6 a 12 las repeticiones, los descansos pueden ser pasivos menor a un minuto en las micropausas y mayores de 3 activos, si se quiere. Y acá podemos hacer una salvedad, tal vez en los deportes como el fútbol, el básquet, el handball, estas pausas, el rugby activas, no implica necesariamente que sean al trote. Pueden ser, por ejemplo, en el básquet, con una pequeña ronda de lanzamientos, algunos desplazamientos con un drill de conducción de balón en el caso del fútbol, la densidad va a ser de 1 a 2 y de 1 a 5 en relación a la unidad de tiempo de trabajo por pausa y la frecuencia aproximadamente 48 horas. Importantísimo destacar, aquí la intensidad va a estar condicionada por la toma de decisión y la eficiencia en esta toma de decisión. Va a haber un planteo de situación de juego, no es cualquier tipo de desplazamiento, no es cualquier tipo de cambio de dirección, va a haber un componente específico en base al rendimiento en una situación de juego. Entonces, quiere decir que va a haber una situación que resolver. Y el entrenador tomará la decisión para proponer tareas especiales y competitivas si tomamos los conceptos de la periodización táctica de FRADE y Mourinho, hablaremos de las propensiones, aquellos principios, subprincipios y subprincipios, y este planteo de tareas nos deberían permitir también, o le deberían permitir al entrenador, más que al preparador físico, detectar problemas en la resolución de situaciones, en el percibir, decidir y ejecutar. Obviamente, todo esto va a ser relativo al modelo de juego que plantea el entrenador y el match analysis. En mi caso, trato siempre de pedirle al entrenador o al asistente que diseñe la tarea a resolver y administrar yo la carga, o controlar la carga, la magnitud de la carga, porque creo que son ellos los que pueden tener una mirada mucho más fina respecto a qué es lo que pretenden de cada jugador. Entonces, creo que podemos contaminar, ensuciar, enturbiar las acciones, la toma de decisión de un jugador, si no está planteada acorde a lo que se espera del jugador en mi campo. Les presento ahora un ejemplo para darles una idea de estas tareas para entrenar la agilidad. En este caso, en el básquet, son dos jugadores que parten de la línea de fondo, corriendo lo más rápido posible, y cuando pasan por la mitad de la cancha, el entrenador o un asistente les pasa el balón a alguno de ellos, sorpresivamente, sin que sepan a cuál se lo va a pasar, al mismo tiempo que comienza la carrera. Dos defensores por las líneas laterales, hasta los conos que están en el otro lado de la cancha, y van hacia la pintura para tomar una actitud de defensa, mientras los otros dos que partían desde la línea de fondo van a atacar. Vamos con un video. Fíjense cómo los defensores proponen una situación que deben resolver los atacantes. En este caso, este jugador de blanco que pasa enfrente de la cámara toma una mala decisión y va a defender al lado opuesto entonces el jugador de verde tiene un tiro más claro, no pasa el balón, lo había recibido él y lanza. Otro ejemplo. Aquí recibe el jugador de blanco del lado contrario, hace un pase que casi se pierde al jugador amarillo, y el jugador amarillo cuando va a atacar al aro decide pasarlo porque su compañero, ahí vamos en cámara lenta, está en mejor posición, cuando le hacen un 2 contra 1, fíjense, ahí casi se le escapa el balón, va a intentar atacar al aro, ve que está bien defendido y su compañero tiene un tiro más claro, entonces pasa el balón y puede atacar a su compañero. Estos son simplemente un ejemplo para mostrarles a qué me refiero con las tareas para entrenar la agilidad. Entonces, para cerrar, comentarios finales de los cuatro videos, velocidad, rapidez y agilidad son capacidades diferentes que requieren de entrenamientos específicos para su desarrollo. La mejora de una no necesariamente implica que mejore otra. La pérdida de velocidad, porcentaje asociado a la velocidad máxima, de rapidez, en el menor tiempo posible en que se desarrolle un drill, o la eficiencia, es decir, la respuesta efectiva en una tarea, es el límite para concluir el entrenamiento, en los tres casos. Cuando empeora, cuando se ensucia la tarea, cuando la toma de decisión, en el caso de la agilidad que estábamos viendo en este video, se hace más lenta, cuando no es efectiva, cuando en vez de, en un dos contra dos en baloncesto, decido lanzar al aro y no convierto, en vez de pasársela a mi compañero, cuando tenía la capacidad de convertir, tenía la posibilidad, perdón, de convertir en una posición más cómoda, la tarea debe ser finalizada. La pérdida de eficiencia determina el cierre del, la finalización de la actividad. En cada propuesta de entrenamiento se deberán contemplar las demandas del deporte y en lo posible la posición de juego en relación al modelo de juego propuesto. Y, según el nivel del deportista, el momento de la temporada y los objetivos, se priorizará seguramente una capacidad sobre la otra. Esta es una decisión del entrenador. Me ha tocado trabajar en equipos en donde no entrenábamos la velocidad, no entrenábamos la rapidez y trabajábamos exclusivamente la agilidad. En mi caso, administrando, dosificando la magnitud de la carga y el entrenador o el asistente proponiendo las tareas. Espero que estos cuatro videos les hayan servido para ampliar los contenidos de los apuntes y para quien no esté cursando en el licenciatura y quiera descargarse el libro, debajo, en la caja de descripción del video, estará disponible el enlace. Gracias.